Saludos, bienvenidos a la instalación del programa Wondershare Data Recovery. Una vez descargado y colocado en el escritorio, vamos a proceder a descomprimir. Y el archivo que se encuentra en su interior, instalar.exe, lo vamos a ejecutar como administrador. Desactivamos esta opción y vamos a registrar el sistema. Ahora vamos a proceder con el registro de la aplicación. Si no sabemos en qué sistema estamos trabajando, si es de 32 o 64 bits, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Venimos acá para ver la información de nuestro sistema y vamos a observar que estamos trabajando acá en un sistema de 32 bits. Una vez conocido ese dato, procedemos con el registro. Y salimos. Si no ejecutamos el archivo a instalar como administrador, naturalmente el registro no lo va a tomar. Abrimos la aplicación, vamos a seleccionar todos los tipos de archivo. Siguiente. Seleccionamos un disco al que queramos hacerle una recuperación de datos. Podemos observar acá la cantidad de información que nos ha encontrado. Entonces, si es un demo, si no ha sido registrado y sigue siendo demo, no me va a permitir recuperar toda esta información. Entonces, vamos a seleccionar todo acá, recuperamos y le vamos a indicar que me lo almacene en el escritorio y podemos observar que me está recuperando toda la información que encontró acá. Esto tardaría en recuperarla 4 minutos 50. Esto quiere decir que ya el procedimiento lo está haciendo correctamente y el sistema está registrado bien. Vamos a detener el proceso. Cerramos la aplicación y podemos observar que aquí tenemos los datos que han sido recuperados. Eso ha sido todo, hasta la próxima.